Abuelo, ¿por qué estás suspirando? ¡Imma! ¡Imma! Dejemos de lado los suspiros y vayamos al archivo. Este es el año, 1930, y el nombre de la futura señorita Perú figura en una columna del 12 de febrero de 1930 llamada Miss Chimpún. Emma McBride se llamaba ella y era del Callao. ¡Chalaca Chucuitera! Y fíjense lo que escribieron en esta columna después de elogiarla tremendamente. Y lo único que lamento es que Miss Chimpún no se llame Toribia Contreras, por ejemplo. Me resulta muy poco hispanoamericano-peruano eso de McBride. McBride, que es como se pronuncia. Me suena más a Cerro de Pasco Copper Corporation que a Chimpún Callao. Y mira, lo firma un tal Cáscaras. ¿Así no te decía la abuela? Oye, tú has heredado mi sordera, ¿no? A mí me decía Cascarrabias. Pero, ¿quién era Emma McBride? Era una chalaca, como hemos dicho, de 18 años. Hija de Daniel McBride, capitán de fragata de la Armada peruana, pero tan peruana como cualquiera. Participó representando al puerto en el primer certamen Miss Perú. El concurso se realizó en las instalaciones del Country Club, que se había inaugurado tan solo tres años antes. O sea, que estaba realmente nuevecito. Y si bien fue organizado por una conocida revista y otro diario de circulación nacional, fue tan importante el concurso que el comercio le dedicó buen espacio en sus páginas. Fue en una nota a toda página. Y lo que es interesante destacar es la presencia de un jurado de élite para entonces. Lo que demuestra que no era un concurso cualquiera, sino que necesitaba que la elección de la señorita Perú fuera lo más alturada y justa posible. Atención al jurado. ¡Seguro está mi nombre! No, abuelo. El jurado estuvo compuesto por 11 personas. El alcalde de Lima, que no fue... ¡Ese nunca va! El embajador de Francia, que fue el presidente del jurado. Daniel Hernández, gran pintor peruano. Y en ese entonces era director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. José Galvez, destacado político y limeñista. También Guillermo Salinas Cosío, abogado, fundador de Bellas Artes. Y crítico de arte. René Dubredil, Luis Ugarte, Diego Goizueta. Los tres eran fotógrafos importantes. El primero de ellos era dueño del famoso Estudio Curret. Pero también estaba Pedro Dulanto, abogado y profesor universitario. Y también Luis Agurto, quien era escultor y cuyas obras podemos ver todavía aquí en Lima. La mayor parte de ellos estaban acostumbrados a ser estetas visuales. ¿Es qué? Abuelo, mejor te cuento del escenario de las chicas, ¿ya? Llegaron a participar 10 candidatas de Lime Callao y también de algunas regiones. Otras no pudieron llegar, pero el desfile principal fue en traje de baño. En la famosa piscina del country. Y luego, en un salón. Una a una, las jóvenes posaron para los fotógrafos y el jurado. Pero te quiero leer algo muy curioso que dice el artículo acerca de lo que para ellos se consideraba bello en una mujer. Estamos hablando de 1930. Y la mujer más bella es la que mejor se adapta a su triple función. De gozar de perfecta salud, de gustar al hombre y de bien reproducir la raza. Otras épocas, indudablemente. Dime una cosa, mariposa. ¿Qué tomaron en cuenta para evaluar? Buena pregunta. Aquí dice lo siguiente. Las formas del cuerpo. Detalle de cada parte, proporción y armonía del conjunto. La cabeza, detalle de cada rasgo. La expresión, que definen este último elemento como el reflejo de la mentalidad y de las tendencias morales. La bondad, el carácter, la franqueza. Y la mayoría de otras cualidades se reflejan como un espejo en la vista, en los rasgos de la cara. Y en su conjunto, que hace de él un compuesto que es imposible definir y que se llama la expresión. ¿Pero cómo fue la pasarela en ropa de baño? Ah, eso también es bien interesante, porque esa parte siempre ha sido muy controversial en todos los certámenes. Y aquí, mejor leamos. Donde ya esperaban las candidatas en Mayotte. Mayotte, ese era un nombre antiguo para decir ropa de baño. Presas de la nerviosidad que es fácil presumir. Los comentarios se hicieron más apasionados aún, pronosticándose el triunfo de esta, de aquella, de la otra, por la belleza del rostro, la armonía de las formas o la gracia de la expresión. Pero más adelante, dice que pasaron a un salón. Esta segunda parte, precedente a la elección, se efectuó estrictamente en privado, no permitiéndose el acceso a dicha sala a ninguna persona ajena al certámen, excepto los periodistas debidamente acreditados. Esta vez, el examen de las prendas físicas de las candidatas fue más detenido y exigente. De una en una, también posaron ante el jurado de frente, de perfil y de espaldas, apreciando aquí en detalle los atractivos de las concursantes. Otras épocas, como digo. Y así fue elegida Emma McBride como señorita Perú. El mes de marzo viajó a los Estados Unidos para participar en The Miami National Baiting Beauty Pageant. ¿Qué tal, Inglis? El tuyo, ¿ah? Pero realmente qué belleza, Emma. Pero no recuerdo cómo le fue en los United. Ah, le fue muy bien. Aunque no ganó el título, se lo llevó Miss Panamá. Como comentó en una edición posterior, El Comercio, con fotos del certamen y de las participantes. Luego de algunos meses, Emma McBride regresó al Perú encantada con la experiencia. ¿Y se cayó? ¿Quién se la robó de mis brazos? Ay, abuelo. Te cuento que en el Perú se casó con José Luis del Solar y formó una linda familia. Dedicó por entero su vida al fundo que tenían en Chancay y también realizó ahí obras sociales. Luego de una larga y fructífera vida, Nemi, como le decían, se fue como la reina que era a los 100 años. ¡Jovechita! Ay, abuelo. No cambias. No cambias. Ay, abuelo. No cambias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video